El episodio reciente de sequía severa que hemos padecido en las últimas semanas nos evidencia la urgente necesidad que tiene El Salvador de contar con un marco normativo para gestionar el ciclo hidrológico. La ley general de agua tiene que tener una visión ecosistémica. La ley general de agua tiene que tener un enfoque de cuenca, resaltando, como dice la gente, que el agua no viene del chorro. El agua viene de la naturaleza. La gestión del ciclo hidrológico es la centralidad de la gestión ambiental en el país y por eso no hay otra institución pública más que el Ministerio del Medio Ambiente para presidir o regir su ente rector. Es esencial que la ley general del agua que apruebe la Asamblea Legislativa esté vinculada con la estrategia de El Salvador para enfrentar los impactos del cambio climático. La gestión del ciclo hidrológico en El Salvador es la centralidad de la gestión del medio ambiente. La gestión del ciclo hidrológico en El Salvador es la columna vertebral de cualquier política de sustentabilidad ambiental. Para gestionar el agua hay que hacerlo de una manera integral, junto con el territorio, junto con la biodiversidad. Los ecosistemas acuáticos tienen vida en sí mismos y son fundamentales para la vida de los otros seres vivos, de los otros animales y particularmente de nosotros, los seres humanos. El agua es esencial para las futuras generaciones.